Hola, ¿me confirman si sale mi pantalla? Sí. Ok, genial. Me avisan a la hora que podemos empezar, si esperamos unos minutos más, ustedes me dicen. ¿Unos cinco minutos? Sí. Buenas noches. Bueno, creo que sí, ya vamos a empezar a dar inicio. No sé si se me lo voy a escuchar. Sí, te escucho, ya tiene. Disculpen, ¿podrían esperar unos minutos? Estamos empezando la transmisión en vivo en Facebook. Listo, listo. Gracias. 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 Sí, ya se está transmitiendo. Sí, ya se está transmitiendo. A ver si nos dan el visto bueno. Transmitiendo está desde hace cinco minutos. Chicos, sí se está transmitiendo. ¿Me pueden confirmar si se escucha, por favor, la transmisión en vivo? Gracias. Bueno, primero que nada, darles la bienvenida a cada uno de ustedes a este gran evento a nombre de la Asociación de la Universidad Nacional de Oribio Rodríguez de Mendoza, conjuntamente con la Asociación de la Universidad Señor de Cipán, la Asociación de la Universidad Particular Antenor Lorrego de Piura y la Asociación de la Universidad Nacional de Trujillo. A esta, pues, una serie de ponencias de introducción a la investigación científica. Bueno, el día de hoy tenemos el agrado de presentar a Leonardo Vitres Flores, quien es interno de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo en la clínica Good Hope en Lima, también expresidente de la Asociación Med 2018-2019 y pasante en el Centro de Experiencia de Enfermedades Crónicas de la Universidad Peruana Cayetano de Erechia. Miembro fundador también de la TAUREL Group, quien hoy nos trae el tema de por qué investigar en pregrado. También recordarles que pueden ir haciendo llegar sus preguntas en todas las plataformas, y al concluir la ponencia las haremos llegar para poder resolver sus dudas. Adelante, Leonardo. Leonardo, prende tu micro porque está afogado. Ah, cierto. Ok. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Gracias por mi invitación. Qué gusto de poder colaborar y compartir algunas experiencias con sociedades hermanas y poder poder dilucidar algunas dudas que puedan tener respecto a este mundo tan tedioso y muy raro, nuevo para muchos y inhóspito sobre investigación. Gracias, Rudy, también por estar aquí. Excelente. Quizás también nos pueda ayudar un poco con las preguntas. Y, bueno, voy a comenzar. Creo que ya se está compartiendo mi pantalla. Por favor, siéntanse libres de poder interrumpirme en cualquier momento. Cualquier cosa que ustedes necesiten, simplemente me dicen, Leonardo, puedes repetir, Leonardo, quiero que me expliques un poco más sobre esto. Esto es más fácil, esto es difícil. Cualquier cosa, por favor, micrófono, están por el Meet y mandar sus preguntas si están por otras plataformas. Listo. La pregunta principal que queremos responder el día de hoy es ¿por qué investigar en pregrado? Que es algo que en realidad se ve difícil, ¿no? Investigar, hacer científico, que un libro tenga mi nombre, que una publicación en inglés tenga mi nombre, que otros científicos de otros lados del mundo puedan utilizar algo que yo escribí. Si yo soy un estudiante, nada más. ¿Se puede? Pues, sí se puede. Así que vamos a hablar de eso. Bueno, como les dije, mi nombre es Leonardo Albitres, interno de medicina de la Universidad Nacional de Trujillo en la clínica Woodhawk, miembro de la SOSEMUN, paz presidente SOSIMER. Siempre trato de comenzar con esta imagen que cuando la vi me impactó bastante. Que nos habla sobre el mundo cambiante en el que nosotros estamos. Y siempre vamos aumentando nuestro nivel, pero sin querer entramos a otro gran grupo. Quizás más pequeño, pero seguimos siendo parte de un grupo. por ejemplo, ahorita, como estudiantes de medicina de la universidad, no sé, en Chachapoyas, ¿cuántas personas son por cada promoción? ¿Alguien que me responda? Si abren su audio porque no puedo ver las respuestas. Leonardo, esto depende de las promociones. de hecho, de hecho, 40 estudiantes. Ok. Ok, somos 40 estudiantes. Supongamos, ustedes ingresan, son 40 estudiantes. Entrate. Y, al final de carrera, ¿cuántos llegan? Porque en segundo año, tercer año, algunos dejan algún curso, tienen que dejar la carrera por cuestiones familiares, personales, etcétera. Y, al final de carrera, 20, 25, ¿no? Y decimos, ok, genial, acabé la carrera, somos los mejores. Pero, ¿no te has puesto a pensar que, así como ustedes son 40 en cada promoción de su facultad, hay promociones de otras universidades que son 50, hay otras promociones, por ejemplo, en mi universidad somos 100 por cada promoción. creo que en San Marcos son alrededor de 200 ingresantes. Así que, somos miles y miles de estudiantes de medicina durante la carrera. ¿Qué nos está haciendo diferenciarnos del resto? Pues, hay que comenzar a respondernos eso. Ok, decimos, pero, la mayoría no termina la carrera de medicina. Ok, veamos, entonces, terminamos eso, llegamos al fin de la carrera y decimos, ok, terminamos 20 en mi universidad, estoy entre los 20 mejores, pero no te has dado cuenta que junto contigo egresan alrededor de otros 4.000 médicos nuevos, 4.000 personas, estudiantes de medicina internos, también egresan junto contigo. ¿Qué te diferencia a ti de esos otros 4.000 estudiantes? O bueno, ya médicos. y además te unes a un nuevo grupo que son todos los médicos ya egresados, que ya tienen experiencia, que ya tienen varios años de egresado, tienen diplomados, están haciendo la residencia, ya son residentes, son especialistas, tienen maestría, tienen doctorado. ¿Qué te diferencia de todo ese nuevo grupo? ¿Qué haría que alguna empresa te prefiera contratarte a ti frente a todo ese resto de personas que en el Perú somos, creo que son algo de 50.000 médicos? Y así vamos a ir viendo, ¿no? Cuando eres residente, te juntas a un nuevo grupo de residentes, cuando eres especialista, te juntas a un nuevo grupo especialista, y cuando eres especialista, o cuando ya eres, te vas allí, estás en la cumbre supuestamente, te encuentras que en el mundo también hay muchos más especialistas, muchos más especializados que manejan diferente tipo de otros elementos, mejor tecnología en otros países, así que es algo que debemos tener en cuenta. Siempre ir viendo, salir de nuestra zona de confort para poder mejorar y poder ser más competitivos. Y dentro de la carrera también, pero tu competencia no es tu compañero de carrera, en realidad él es tu apoyo, porque la nota promocional sirve, así que si eres de las personas que se guardan los apuntes, que se guardan los resúmenes, que no compartes sus libros, pues estás yendo contra ti mismo. Así que la información debe ser libre, tú puedes haber descargado 10 libros, se los compartes el resto de gente y es probable que esas personas no lean los 10 libros y quizás tú tampoco, pero la información debe ser abierta y tratar de compartirla porque siempre hay algo que te olvidas y esa otra persona que tú le ayudaste te va a hacer recordar. Ok, veamos, supongamos que ustedes ya están terminando la carrera y se unen a los otros 4.000 médicos que egresan, ¿qué los diferencia? ¿Cuántos de los que están acá manejan el inglés? ¿Saben leer en inglés? ¿Pueden manejar una conversación al menos básica en inglés? De esos 4.000 probablemente sean 1.000 personas las que manejen el inglés digamos en un nivel intermedio o avanzado. Entonces ya no tienes 4.000 personas de competencia, ahora solo tienes 1.000 porque de hecho que alguien va a preferir a una persona que tenga mayores conocimientos para poder atender a otros pacientes. Ok, ¿sabes qué? Yo también hablo quechua. Excelente. ¿Que ahora eres trilingüe? No, pero también estudié francés en el colegio. Ok, ahora eres políglota. Excelente, te podrían contratar en cualquier clínica particular en tu ciudad o en Lima donde hay digamos mayor afluencia de turistas. entonces ya no ya te estás digamos quitando competencia. Tu competencia ahora es mucho menor y dentro de la carrera ¿qué haces? ¿Cuál sería tu competencia? ¿O cómo te diferenciarías de tus compañeros? Ok, yo soy el primer puesto ya y también hay otros primeros puestos o si es que no eres primer puesto ¿qué te diferencia de los otros de las otras personas? Pues una manera un poco difícil pero factible es como hacer es comenzar a investigar. Es algo que muy pocos estudiantes lo hacen muy pocos médicos lo hacen y es muy apreciado en tu currículo tanto dentro como fuera del país. Mucho más apreciado fuera del país que dentro así que te vas ganando posibilidades en el extranjero si quieres hacer un fellowship quieres hacer el MIR en España quieres ir a hacer una residencia en Estados Unidos tener publicaciones te va a servir bastante. Sigamos. Y hay cosas que siempre hemos escuchado ¿no? Sociedad científica ¿qué serán los científicos? ¿son los chicos más locos de la facultad? son los nerds ¿qué hacen estos chicos? Escucho que van a congresos que exponen trabajos ¿cómo se hace eso? A un chico vi que le dieron 10 mil soles de premio por un concurso de investigación y él no sabíamos que hacía eso pero yo quiero hacer investigación pero no me da tiempo solo quiero estudiar también trabajo tengo familia tengo hijos ¿se puede hacer? claro que se puede así que hay muchas cosas que vamos a tener que comenzar a quitarnos de la cabeza a romper esos mitos para poder comenzar en esta carrera investigar para comenzar véanlo de una manera quizás muy personal muy egoísta y céntrense en eso si yo aprendo a investigar ahora voy a poder hacer una mejor tesis porque si ustedes revisan tesis de otras personas o de su propia carrera de su propia facultad ustedes van a ver que van a encontrar muchas faltas ortográficas faltas gramaticales faltas en la metodología faltas en la forma de reacción y al final vamos a ver que las tesis de los graduados médicos tienen muchas falencias entonces si tú ya comienzas aprendiendo a hacer un poco de investigación para comenzar se te va a ser más fácil hacer la tesis y vas a hacer una buena tesis y rechazar un punto a favor para investigar en pregrado segundo punto que no te engañen hemos visto muchas noticias varias fake news que la ivermectina te cure el el que la ivermectina creo que ahora no sé qué más irán a sacar te cure el sida sobrado dicen que las vacunas no sirven que la vacuna te mata que la vacuna te da covid o que tomes el el hidróxido de sodio hipoclorito de sodio no sé que están saliendo al comienzo de la pandemia y todas estas cosas se basan y pueden llegar a la gente por falta de lectura por por no guiarse en evidencia científica así que mientras ustedes sepan diferenciar esto y sepan poder discriminar la información verdadera y falsa ya tienen mucho mucho más adelante que muchos médicos y agresados como vemos han habido muchos médicos que están hablando cada cosa lamentable en las noticias y desinformando a la población más es fácil es difícil bueno dicen que la investigación es difícil puede que sí como cualquier cosa nadie entró a la carrera sabiendo anatomía entonces es algo que se aprende es difícil pero al final se te puede hacer más sencillo lo mismo fisiología nadie entra a la carrera sabiendo hacer suturas y parece difícil pero al final termina siendo algo mucho más sencillo así que depende de las ganas que le pongas que se haga más fácil si eres estudiante puedes hacerlo claro por ejemplo Rudy que está aquí en la sala también ha publicado desde que era estudiante falta de tiempo depende de cómo te organices ahora me dices pero para qué voy yo no voy a ser investigador yo simplemente voy a dedicarme no sé voy a ser urólogo voy a ser pediatra tengo que saber investigar pues claro cómo discriminas si lo que tú estás haciendo con tus pacientes es bueno o es malo si es que tiene buena evidencia científica si es recomendable si tiene una recomendación muy pobre o recomendación baja calidad pobre para eso también necesitas a pesar de que seas clínica o quirúrgica puedes investigar sin pues sí hay cosas que no necesitan mucho financiamiento y si necesitas financiamiento hay muchas entidades que te dan financiamiento comenzando desde tu universidad y muchas otras en el extranjero bueno a nivel Perú también nadie me enseña bueno eso sí es algo que debemos tener en cuenta porque muchos de nuestros docentes lo investigan así que tenemos que saber a quién preguntar y a quién pegarnos para que nos puedan enseñar un poco de esto no sé qué investigar pues todo es investigable ahora la relevancia de cada cosa que tú quieras investigar va a variar beneficios pues claro que hay muchos y vamos a ir viendo generar nuevo conocimiento como les decía los pequeños aportes que tú puedas hacer van a servir de base para generar conocimientos más amplios que tú mismo puedes seguir haciendo sigues una línea tu misma investigación te sirve para generar nuevas dudas y puedas investigar más cosas de una enfermedad de un procedimiento quirúrgico o algún tema que tú veas necesario investigar mejorar la salud claro te puedes sacar conclusiones de estas investigaciones o de las lecturas críticas que hagas para mejorar el tratamiento de tus pacientes para investigar tienes que ser ordenado y metódico o si no con el tiempo solito vas a ver que tu tiempo se va a ordenar y te vas a volver mucho más ordenado y se te va a ser mucho más fácil investigar perdón leer estudiar conocer el mundo claro como les decía en un inicio tú puedes ver a muchos compañeros que te dicen si yo viajé a un congreso mi universidad me pagó un viaje a Rusia para exponer mi trabajo ok mi trabajo fue publicado en una revista en Lancet y mi universidad me financió el APS y cosas así así que no es difícil hay muchas experiencias desarrollar tu CV excelente dense cuenta hicieran un currículum en un momento ¿cuántas líneas tendría su currículum? ¿llenaría siquiera una hoja? ¿cuál sería su experiencia? estudiante de medicina de la universidad nacional eh bueno cualquier universidad universidad nacional de Trujillo ok ¿qué más? ok ¿se ha inglés intermedio? ¿se ha inglés avanzado? ok ya tienes otra línea ¿qué más? ¿estudié en el colegio respecto a socorro? no importa ¿hice el jardín en el nido Los Angelitos del Cielo? no importa en un currículo profesional no importa en qué colegio estudiaste ni en qué jardín estudiaste así que cuenta desde tu carrera si ahora eres estudiante tienes una línea si aprendiste algún idioma tienes una segunda línea y pues tus datos ¿no? teléfono correo y listo tenemos media hoja vamos a ver cómo podemos llenar esto asistir a congresos mesas redondas simposios eso va a ir simplemente por añadidura en realidad te van a invitar a dar clases a participar en eventos en congresos ¿sí? y vas a formar muchas amistades muchas amistades que de otra forma nunca hubieras conocido y es una de las cosas que más agradezco a las sociedades científicas y a quienes me enseñaron un poco de investigación como les decía si vas a ser clínico si vas a ser pediatra cirujano neurólogo lo que sea tienes que saber investigar o bueno al menos leer bien porque se ha visto que aquellos que no hacen eso simplemente tienen una pobre lectura crítica no saben leer es fácilmente engañar son fácilmente engañables por los visitadores médicos que te presentan cualquier tipo de estadística que no necesariamente es la de mejor validez así de simple y me llamó mucho la atención este twitter este twitter que decía realizando las convocatorias de los hospitales donde quiero hacer la especialidad piden artículos publicados y yo solo tengo puro tuitazo así que es algo que en Perú ya está comenzando a tomar mucha relevancia tener publicaciones y toma mucho puntaje en cualquier convocatoria como les dije quizás por ahora puedan verlo de manera muy personal y de alguna manera egoísta y les puede servir para esto para conseguir trabajo ya habíamos visto muchas preguntas que dicen por qué no se debería estudiar o por qué no se debería investigar pero vamos a ver qué se puede hacer problemas hay muchos todo el mundo ve problemas tú ves problemas oye el doctor cuando entra a cirugía no se lava bien las manos se lava 30 segundos y ya entra a operar oye y has visto si sus pacientes tienen infecciones de sitio operatorio sí estarán relacionados a puede ser tiempo de lavado de manos a más tiempo menos infecciones tema de tesis para alguien si es que quiere hacerlo pero así como los problemas todo el mundo los ve muy pocos lo hacen ese problema que les acabo de decir del lavado de manos con infección de sitio operatorio creo que le he dado desde hace dos años y no he visto que nadie lo había hecho así que los que se atreven a hacer un proyecto ya van mil pasos adelante si ya tienes el proyecto va a ser muy fácil que ya inicies a trabajarlo lo desarrolles una vez que lo termines lo redates hagas una buena discusión saques conclusiones y lo mandes a una revista para que termine publicado y tengas esa gran satisfacción de ver tu nombre en un artículo científico ¿por qué no podemos investigar en pregrado? ¿qué se ha dicho? ¿qué es lo que dicen los estudiantes? a pesar de que esta es una investigación o un paper antiguo mucho de esto tiene aún aún está vigente y lo digo porque he hecho una investigación similar con estudiantes de pregrado la gente no sabe investigar si ustedes en su salón dicen ¿quién quiere dedicarse a investigación? pues probablemente nadie levante la mano o quizás uno falta de capacitación sí mis profesores de investigación no investigan entonces ¿qué me enseñan? falta de apoyo docente ¿no? y así hay muchas cosas que debemos ir sorteando en el camino ¿qué hay en la realidad de Perú? mi universidad la Universidad Nacional de Trujillo que por acá debe estar Universidad Nacional de Trujillo es la universidad con mayor cantidad de créditos en investigación tiene 18 créditos todos los años llevamos investigación 1, 2, 3, 4, 5 investigación 6 sin embargo muy pocos de sus estudiantes y de sus docentes publican en cambio por ejemplo Cayetano Heredia 3 créditos en investigación y es quienes están siempre en el top de publicaciones y es lo que les decía ¿no? muchos de los docentes nunca ha publicado más de la mitad nunca ha publicado ¿alguna vez han publicado en su vida? casi la mitad casi la mitad acá dicen que sí más de la mitad esto es en Cusco esto es a nivel de varias escuelas en los últimos 5 años ¿cuántos han publicado? a este el 40% en cualquier en cualquier revista en los dos últimos años la tercera parte y en Scopus una base de datos buena pues la quinta parte pues vamos mal ¿no? si nuestros docentes van mal ¿qué hacemos? pues buscar a alguien que se investigue no sé si se escucha esto no sé si se escuchan los videos que he puesto esperemos que sí y bueno lo mismo ¿no? las universidades que tienen mayor cantidad de publicaciones UPC San Marcos UPC son las que se pelean todos los años junto con la católica pero si hablamos en medicina estas ¿cambia algo? si pertenezco a una sociedad científica claro veamos este ejemplo de la Universidad de los Andes de Huancayo la Universidad de los Andes probablemente tenga más de 5000 alumnos quizás tenga más pero toda su universidad aparte de los alumnos y quizás los cientos de docentes y directivos solo publican ocho artículos al menos ese año en este periodo solo publicaron ocho artículos y ese grupito de estudiantes que es la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina no todos los estudiantes de medicina sino un pedacito de ellos de alrededor de 20 de 30 estudiantes publicaron el 75% de esa de toda la producción de la universidad ¿cambia algo esta alguna sociedad científica? pues lo estamos viendo otro ejemplo un poco más grande porque por ejemplo en la Universidad San Martín toda la universidad publica alrededor de 250 artículos pero solo un pequeño grupito que son los estudiantes de medicina que pertenecen a las sociedades científicas publican la quinta parte el 20% de la producción de todos los estudiantes es como decir que el 1% digamos exagerando 1% de todos los miembros de esa universidad publica la quinta parte y si decimos en la en la Universidad de los Andes menos del 1% publica el 75% ¿cambia algo estar en una sociedad? parece que sí y a ver ¿qué dicen los datos? pues se hizo esta data la unidad de bibliometría de la UCIL generó estos datos en que SOSIMEP o las sociedades afiliadas a la SOSIMEP sus miembros tenían la mayor producción científica a nivel Perú estudiantes libres 39% ADISC que es una pequeña sociedad es una sociedad de estudiantes de diferentes carreras de la San Marcos tiene 19 publicaciones ese año Felsosema en Perú 8 publicaciones y bueno vamos viendo que las sociedades de SOSIMEP tienen mucho mayor apoyo o tienen mucha mayor producción ¿cómo he ido publicando la SOSIMEP? pues ha ido creciendo antes pedían quizás hacer un proyecto luego decían haz un trabajo ok luego públicalo donde sea en la revista de tu sociedad perdón en la revista de tu facultad de una revista peruana en cualquier lado públicalo ok vamos publicando podemos hacerlo sí y si lo hacemos en una revista indexada alguna base de datos ok hagámoslo pero ¿por qué en una base latinoamericana como Cielo? y si nos lanzamos a hacer en revistas de otro país y que también estén indexadas Scopus genial hay que hacerlo y si lo hacemos en inglés genial perfecto hagamos sigamos haciendo investigación en inglés en revistas de mayor impacto y así si se dan cuenta las publicaciones de SOSIMEP han ido creciendo en porcentaje a través de los años y aumentando en estos datos son a mitad de 2020 o antes de mitad de 2020 así que aún están sesgados bueno esto ya lo hemos visto se ve que a los estudiantes va a requer el futuro del país y si es que tenemos estudiantes que investigan vamos por un buen camino ¿cómo hacerlo? pues no te pongas límites no tengas límites piensa en grande piensa en grande piensa en grande siempre y trázate ese camino con pasos pequeños una pequeña diferencia al día va a ser grandes cambios en un futuro ¿y qué debo hacer? pues darme un tiempo para leer y capacitarme tratar de conseguir un mentor y digo tratar porque un mentor no es alguien que le dices oye ¿quieres ser mi mentor? y te dice sí encontrar gente que tenga esas mismas ideas locas como tú probablemente todas esas personas estén dentro de las sociedades científicas buscar oportunidades hay muchas y en sí investigar plantear tu problema pensar en una posible solución hacerla redactarla discutirla y publicarla sobre todo esto nunca te rindas nunca te rindas te van a rechazar de alguna revista tu trabajo ok mejoralo y mándalo a otra revista mi tesis ha sido rechazada tres veces sin embargo otros trabajos míos han sido aceptados ahorita mi tesis está nuevamente reestructurándose para ser enviada a una revista más y al fin ser publicada esperemos ordena tu tiempo antes que pueda seguir mira tenemos una pregunta de Marjorie que dice ¿con qué o cómo podemos empezar a investigar si es la primera vez en este ámbito? ok vamos a poner algunas ideas en el aire ¿no? hay dos corrientes dicen puedes comenzar a publicar o encariñándote con esto de la redacción científica haciendo una carta al editor vas a ver cómo se busca información vas a comenzar a redactar vas a explorar un tema en específico y puedes generar una idea una carta al editor es un pequeño texto de algunos párrafos muy cortos en el que discutes o planteas algún error alguna novedad algo que no se ha tomado en cuenta en un trabajo de investigación alguna discusión abierta sobre algún tema y si es que es de un mismo tema que ha publicado esa revista pues es mucho más probable que te acepten esa carta hay otra corriente que dice no solo los expertos publican cartas a la editar pues es discutible vamos a vamos a ver eso en un ratito para comenzar a tratar de investigar debes ordenar tu tiempo y darte tiempo para esto darte tiempo para estudiar pero no solo la parte de la cárrega sino de esa parte de tu tiempo para estudiar sacar un tiempito para aprender a investigar para leer tus libros de metodología debes darte también tiempo para la familia que es muy importante tiempos para si tienes que trabajar tiempo para trabajar para investigar date un horario una hora a la semana dos horas a la semana una hora al día media hora al día depende de ti tiempo para que vayas al hospital a aprender a suturar a aprender nuevas cosas date tu tiempo tiempo para que viajes para todo la persona ociosa la que no tiene tiempo para nada y la persona más ocupada es aquella que tiene tiempo para todo así que depende de ustedes ¿cómo te puede ayudar esto? pues a mí me ayudaron dos aplicaciones esta aplicación que se llama Forest como bosque Forest en el que te ayuda como yo además de no poder despegarnos del celular esta aplicación te ayuda a que dejes el celular por cierto tiempo que tú estableces puedes establecer 10 minutos y se planta un arbolito en tu bosque puedes decir que no te deje utilizar el celular por una hora por dos horas y es una aplicación muy buena tienes un aplicación 6 soles 7 soles y ahí si te bloqueas el celular por el tiempo que tú quieras y lo desbloqueas se muere tu arbolito y juntas puntos y puedes comprar digamos un árbol en la vida real hacer que se plante un árbol real es lo bonito y otra aplicación que a mí me gusta bastante que se sincroniza con el Google Calendar ustedes si comenzan a utilizar el Google Calendar para que les avise todas las cosas que tienen que hacer se van a a poder se van a comenzar a ordenar bastante y esta aplicación que se llama Septograph se sincroniza con todos tus eventos del Calendar y va apareciendo un reloj un reloj como los de pared y te va diciendo ok a las 12 tienes reunión con la sociedad a la 1 tienes que dar una clase ok a las 6 tienes reunión con el grupo de investigación de UIL a las 8 tienes reunión con el grupo de crónicas y así te va ordenando las cosas cosa que no te olvides al desbloquear tu celular y dices ah genial tenía una reunión y aparte que le puedes poner a lados son dos aplicaciones que me han ayudado tiempo para estudiar vamos a ver con qué podemos comenzar quieres aprender a investigar hay unos libros muy bonitos el libro Gordis León Gordis es un libro bastante grande pero por lo mismo que es grande es muy detalloso te lleva de la mano desde no saber nada en epidemiología que es gran parte de donde comienzas a hacer investigación una rama de la investigación es la epidemiología y donde comienzas a aprender la parte de la metodología que es un estudio de cortes que es un estudio de casos y controles que es un ensayo clínico que es un OR que es un RR que es un hazard ratio todas esas cosas te la va explicando muy suavecito y te pone ejemplos en cada hoja prácticamente es muy bonito este libro incluso lo recomiendan en muchas maestrías en muchos cursos de doctorado otro libro bueno también de un nivel básico también el ARGIMONT que también te puede ayudar con metodología de la investigación y clínica epidemiológica un libro para comenzar con lo que es la medicina basada en evidencia es este libro cómo leer un artículo científico y si quieres aprender de estadística el libro Daniel Weine sirve bastante son libros básicos para comenzar a aprender un poquito de investigación yo comenzaría por estos dos por el Cordis y por el ARGIMONT y este libro el tercero para que lo leas cuando puedas es bastante bonito su redacción es como una lectura más ¿dónde más puedo conseguir herramientas? ok está la plataforma de Coursera Coursera es una plataforma donde diferentes universidades de todo el mundo universidad de Johns Hopkins universidad de Utah universidad de Oxford suben cursos virtuales sobre cómo redactar sobre inglés médico inglés básico cómo hacer revisiones sistemáticas sobre gases arteriales hay de todo es una plataforma muy buena bastante fluida con cursos en diferentes idiomas de diferentes universidades del mundo llevar los cursos es gratis sacar el certificado te cuesta 50 dólares pero puedes pedir que te exoneren de ese pago tenemos suerte de que un Perú es considerado de medianos o bajos ingresos así que por ese lado tenemos un plus Medscape es como un portal de noticias médicas donde van lanzando noticias como el comercio como cualquier diario que tú sigas en internet te salen noticias que te demoras leyendo 5 a 10 minutos y ya tienes una actualización o algún tema que debatir el App Today es una plataforma con actualizaciones médicas bastante actualizado algunos temas se actualizan cada dos meses cada mes con la mejor evidencia posible y te da todo ordenado quieres buscar pancreatitis comienza desde definición clasificación signos clínicos diagnóstico tratamiento diagnósticos diferenciales logaritmos de tratamiento cómo comunicarlo al paciente etcétera entonces son plataformas muy bonitas que le sirven para la carrera y bueno para dar una revisión básica es un tema para investigación la SOSIMEP también presenta cursos libres para hacer investigación el curso de principios en recente traducción científica está libre en youtube la verdad es bastante sencillo creo que son de 8 a 10 videos de media hora quizás a lo mucho y te da bastantes luces muy buenos docentes muy buenos docentes en todo lo que es redacción está genial y ustedes pueden buscar diferentes sociedades científicas están haciendo estos tipos de cursos de redacción de casos clínicos así que recursos hay por todos lados era lo que decía un orientador un asesor un mentor orientador la universidad le paga le dice ¿sabes qué? vas a ayudar a la gente con lo que te pida ok vas al orientador mira tengo esto no sé escribir rápido en computadora el orientador te va a decir ¿sabes qué? practica en internet busca bar space invades y vas a comenzar a practicar estos jueguitos y aprenderás mecanografía te oriento si es que lo haces no lo haces no le interesa ok pasemos ¿qué es un asesor? es una persona que ok se va a orientar a ciertos temas o ciertos cursos si quieres verlo así a una investigación en específico si quieres preguntarle algo fuera de la investigación no te va a hacer caso porque no es su tema no le importa ahora un tutor también es una persona que tu institución o tu universidad le va a pagar le va a decir ¿sabes qué? quiero que le des un seguimiento más cercano a estos estudiantes no solo ayudarlos en sus tareas o en sus temas sino también ver qué otros problemas tienen quizás en casa ayudarlo a solucionar eso ok te va a ayudar en cosas de la vida probablemente pero una vez que la universidad deje de pagarles esa persona se va a olvidar a diferencia de un mentor que es casi lo mismo que un tutor sin embargo nadie le va a pagar es más a veces te va a ayudar económicamente quizás en algunos casos se puede dar y muy aparte orientarte y ayudarte tanto en tu vida académica como personal te va va a ser un amigo tuyo y te va a enseñar lo que él sepa va a haber esa conexión en el que tú digas puedo confiar en esta persona mis cosas quizás más personales y sé que no me va a rechazar no me va a tratar mal probablemente en algún momento te pueda resondrar pero por algo que hayas hecho mal y te dará varias soluciones para que puedas superar estas cosas yo por ejemplo considero como mentores al doctor Julio Hilario de mi facultad y al doctor Antonio Bernabé en crónicas que ambos se han dado tiempo minutos horas incluso varias horas para conversar sobre temas sobre investigación y temas que me van a ayudar para mi futuro así que estoy muy agradecido con ellos fue fácil contactarlos no comenzaron como mis profesores bueno el doctor Hilario comenzó como mi profesor luego pasó a ser una persona a la cual le hacía muchas preguntas y luego pasó a ser una persona con cual teníamos confianza y conversaciones muy largas y es así como cada uno digamos va conociendo gente que lo puede guiar en esto buscar a tus pares buscar apoyo en tu facultad si tu facultad tiene fondos probablemente tenga laboratorios círculos de investigación institutos de investigación búscalos y también a tus pares estudiantes como tú lo más probable es que estén todos juntos en una sociedad científica o en sociedades científicas de otras universidades búscalos se van a generar muy buenos lazos bueno vamos a ver si hay preguntas hasta acá milagros o quien está ahí hola estoy hablando solo hola 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 si se escucha Leonardo si quería saber si había preguntas en el chat algo no no hay preguntas ok no hay preguntas ok sigamos entonces bueno más o menos es la forma en la que uno puede ordenarse y uno puede ver si es que realmente se va a hacer investigación y me van a decir oye pero tú me hablas y pero qué has hecho tú pues me estás floreando me estás metiendo floro me estás engañando a ver dime qué has hecho tú pues muéstrame demuéstrenlo pues y bueno hace algunos años en el 2015 después de un año de haber sido invitado me uní a la sociedad científica de estudiantes de medicina de la universidad nacional de Trujillo y comencé a ver el mundo de una manera muy diferente tuve la suerte que justo ese año mi sociedad organizó una asamblea de la SOSIMEP y vi todo este orden toda esta formalidad en cómo se reunían estos estudiantes de todo el país para tratar de hacer investigación y cambiar las cosas que después de eso no pude salir de la SOSIMEP y así conocí estudiantes que tenían las mismas ideas que yo y comenzamos a redactar algo dijimos ok queremos hacer nuestra primera publicación hagamos una carta al editor sobre qué quién nos enseña pues nadie nos enseña y la universidad pues hay muy pocos docentes que hagan investigación escribamos sobre eso escribamos sobre la realidad de la investigación en nuestra propia facultad ok perfecto con Natalie hicimos esta carta al editor en donde basados en lo que nosotros conocíamos y en evidencia científica le dimos duro a nuestra propia facultad lo publicaron porque nuestro razonamiento nuestra discusión estaba basada en evidencia así que no podían negarlo y salió publicado en la misma revista de nuestra facultad dos alumnos que querían maletear a su propia universidad para mejorar claro ahora que veo mi primera publicación encuentro muchos errores de redacción cosas que se podrían mejorar cosas que podría haber agregado pero así se comienza luego trabajé con un grupo de chicos de diferentes universidades del país entre los cuales por ahí está Rudy que está ahorita escuchándome y hicimos este trabajo hicimos unas encuestas a nivel nacional y del cual se desprendió este trabajo junto con el doctor Cristian Mejía y vimos algunas de las utilidades que tenía el ENAM en los estudiantes de las facultades es curioso porque muchos de los estudiantes llegan al internado y no saben que es el ENAM luego en el curso de microbiología hicimos un trabajo como trabajo de curso pero lo hicimos bien y dijimos esto se puede publicar hagámoslo lo publicamos en la misma revista de nuestra facultad por decisión del grupo no por mi decisión y ok salió una tercera publicación ya eran tres publicaciones en las que aparecía mi nombre esta en la revista de mi facultad esta también pero esta segunda fue una revista de España indexada de Scopus y me sentí genial cuando salió cuando salió mi primera publicación estaba saltando en un pie estaba muy feliz cuando comenzaron a salir más no se imaginan lo increíble que es y luego tuve la oportunidad después de lucharla mucho de entrar como pasante en el grupo crónicas conocí a diferentes doctores entre los cuales Antonio del que les he hablado hace un ratito Rodrigo Rodrigo Carrillo quienes me integraron a algunos trabajos que ellos están realizando y pude colaborar y aprender un poco más sobre eso y salió mi primer trabajo en inglés en una revista indexada Scopus indexada Medline indexada muchas bases de datos y que sobre todo era de las mejores revistas era una revista Q1 y además era un metanálisis una revisión sistemática con metanálisis así que cuando salió esto me emocioné me emocioné demasiado estaba escrito bueno yo antes anotaba las cosas que quería hacer por cada año en el 2017 bueno en el 2015 yo hice puse algunos post-its en una cartulina que yo usaba para ordenarme puse en el 2017 voy a tener mi primera publicación en el 2018 puse otro post-it y puse ok en el 2018 voy a publicar en una revista fuera de Perú en una revista indexada en el 2019 voy a tener mi primera publicación en inglés indexada Scopus y esa cartulina se perdió lo dejé en otro lado y después de que salió este trabajo salió este siguiente también con los doctores con Rodrigo con Antonio y con Noel y más o menos a medio año me di cuenta encontré esa esa cartulina por ahí botada y me di cuenta de que se había hecho de acuerdo a lo que había planeado y como les dije en un inicio fíjense metas grandes y den pasos cortos poco a poco y así el año pasado realicé una serie de publicaciones varias revisiones sistemáticas un chico de Tarapoto Anthony me contactó me dijo Leonardo quiero que me ayudes quiero aprender un poco quiero aprender a redactar y le dije ok comenzamos con una carta de editor así como hice yo comenzamos a trabajar un par de semanas me envió su primer borrador comenzamos a chancarlo darle correcciones que agregue más referencias cambiar referencias porque no estaban correctas ¿no? y después de varias correcciones lo bueno es que corregía rápido le enviaba un día y después de dos tres días recién ya me enviaba el nuevo borrador y decidimos mandarle una revista y salió su primera publicación este trabajo también la hicimos con hola Leonardo disculpa la interrupción aquí tenemos una pregunta ¿me escuchas? por ejemplo bueno lo que ahorita estás exponiendo por ejemplo hay una pregunta un poco personal así ¿qué te motivó a investigar? ¿qué me motivó a investigar? ok excelente pregunta gracias no sé si ustedes al igual que yo de chiquitos hemos jugado mucho a mezclar cosas a mezclar el detergente con el champú y con el lavavajillas y con perfume y con cosas así era algo muy 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 continuo en mí así que en algún momento pensé en ser ingeniero químico luego me di cuenta de que me me fascinaba la manera en la que funcionaba el cuerpo quería saber cómo funcionaba quería entender cómo funcionaba cada cosa cada parte cada célula y fue por eso que me interesó mucho la fisiología y por eso ingresé a estudiar medicina no tanto como se dice en muchos por querer ayudar me gusta ayudar a la gente me gusta atender a mis pacientes sí pero no fue mi principal motivación para estudiar medicina y una vez que ingresé a medicina escuché en mi universidad cuando a los cachimbos les hacen un paseo por todas las instituciones es una feria de instituciones hay como siete instituciones en mi facultad el SEM el centro de estudiantes de medicina está la pastoral universitaria está el círculo de extensión sociocultural Daniel Alcides Carrión está la tuna universitaria está IFMS a Perú y está la sociedad científica y no sé si me olvido alguna más y lo que me llamó la atención fue la palabra científica decía estudiante científico ¿cómo es eso? y despertó nuevamente esa idea de investigar ¿no? de hacer cosas diferentes al resto y fue como les dije que después de casi dos años porque recién ingresé en el segundo año de carrera a hacer esto donde encontré ese lugar donde yo me sentía bien donde me dijeron que yo podía hacer eso que me gustaba de encontrar de hacer cosas nuevas de mezclar cosas de experimentar pero hacerlo para ayudar a la gente era también otra de las prioridades de la medicina entonces dije ¿puedo investigar? ¿puedo hacer eso? sí, sí puedes aprende poco a poco y fue lo que me llevó a investigar al comienzo yo no sabía ni siquiera que era un problema que era hipótesis hipótesis nula prevalencia incidencia riesgo relativo R y esas cosas volabas error tipo 1 error tipo 2 pero poco a poco te vas empapando un poco y probablemente ahorita tampoco me acuerdo de la definición de todo pero es algo que tú lo vas estudiando y con la práctica se te va quedando entonces esas cosas querer hacerlo y ver y otra cosa que me motivó mucho fue encontrar otros estudiantes que hacían lo mismo desde los primeros años de carrera cuando yo entré a la sociedad conocí chicos que tenían nueve publicaciones quince publicaciones siendo estudiante me enteré de Rodrigo Carrillo con quien ahora trabajo que cuando él fue estudiante también miembro de una sociedad científica de la Cayetano él terminó la carrera publicando más de veinticinco artículos y ver esos modelos y tener esa idea de querer investigar fue lo que me llevó a formar parte de una sociedad científica y de comenzar a hacer estas cosas a unirme a grupos a buscar gente que me pueda enseñar a leer los libros porque nadie me quería enseñar en un comienzo y buscar cosas así eso fue lo que me motivó y lo que me incentivó a investigar y como les digo si bien en todos estos trabajos he participado no era el el investigador principal siempre digamos me agregaba algún grupo aprendiendo hasta que en crónicas Antonio me dijo ¿sabes qué? puedes trabajar un trabajo quiero que comiences a redactar esto tengo esta base de datos quiero que la analices me presentes estos cuadros y comenzamos a hacerlo si lo haces bien lo publicamos y me dio una base de datos de un trabajo poblacional en Piura sobre diabetes y comencé a analizarlo bueno él me ayudó bastante en el análisis prácticamente me lo dio listo solo yo tenía que interpretarlo y comenzar a redactar todo este trabajo que es el último que he publicado me ha demorado más de un año en terminar de redactarlo porque se lo mandaba y me comenzaba a dar miles de correcciones tenía que volver a comenzar a hacer todo prácticamente nuevo y así más de 19 veces más de 20 probablemente correcciones de ida y vuelta en todo un año junto con la carrera y todo eso hasta aquí hola ya que estás relatando eso tenemos bueno tenemos varias preguntas una de ellas que se relaciona con lo que estás comentando que es de Daphne López que dice ¿cómo dar los pasos pequeños apenas estoy en el primer año de universidad sin embargo se me hace de mucho interés la investigación al igual que tener un buen currículo ok ¿cómo comenzar? ordena tu tiempo y comienza a leer algo de investigación y busca una idea que puedas investigar de manera sencilla como les dije ¿no? ir al hospital pedir permiso para que puedas entrar al quirófano y simplemente te pares al costado de los lavatorios de los lavamanos y comienzas a apuntar cuánto tiempo se demora cada doctor en lavarse las manos te harás cuenta que muchas no pasan de los dos minutos y luego comienzas a ver la cantidad de infección desde sitio operatorio en pacientes quirúrgicos que simplemente vas y revisas historias de los mismos pacientes que entran a operar tienes dos variables muy buenas que las puedes relacionar y así de simple sin mucho presupuesto puedes comenzar haciendo una investigación bastante pero bastante interesante que estoy seguro que si la haces vas a ser citado desde el primer año que la publiques porque es algo que es un problema en todos lados pero muy poco se atreve a investigarlo hay otra mirada justo de César donde dice ¿dónde publicamos? ¿está bien si iniciamos en una revista pequeña o directo una grande? te diré lo que me dijeron a mí lánzate por todo lánzate por todo yo comencé un poco de timorato publicando en la revista en mi facultad me motivó bastante hacerlo pero cuando me di cuenta que podía hacerlo en revistas muy grandes va a ser mejor va a ser mejor incluso hay personas que me han dicho ¿sabes qué? me rechazaron esta revista pequeña de mi facultad pero me aceptaron en una revista de Estados Unidos indexada pucha qué suerte porque se atrevieron a hacerlo depende de la relevancia de tu tema ¿no? si haces una investigación que tenga un tema interesante de importancia nacional de importancia mundial o que sea de un problema a nivel mundial las revistas van a aceptar ese trabajo cuando cumpla los requisitos no esté bien redactado tenga información actual relevante y propongas algo nuevo ¿no? atrévete a publicar a lanzarte a las revistas más altas como les dije cuando yo estaba en este trabajo que me ha demorado bastante hacerlo mandé una revista Q1 digamos aceptable y me rechazaron me dijeron ¿sabes qué? te puedo mandar a que lo publiques en una revista Q3 yo no estaba de acuerdo lo conversé con Antonio y me dijo no, no pasa nada nos vamos a una Q1 más alta y encontré esta revista y le dije Antonio ¿cómo ves esta revista? me dice es demasiado para este trabajo no te lo van a aceptar probablemente pero si quieres arriesgate me dijo no vamos a perder más de un mes así que lo mandé y aunque no lo esperábamos pasó a revisión me mandaron correcciones de la revista las levantamos rápido y lo aceptaron y salió publicado esta es una revista de muy alto impacto en relación a las otras que había mandado antes a la que me rechazó esta digamos es de mucho mejor nivel que la anterior y si yo me hubiera si yo me hubiera puesto triste me hubiera deprimido cuando me rechazaron por primera vez el artículo hubiera dicho ¿sabes qué? no Antonio vamos por una Q3 vamos por una Q4 hay que publicarlo aquí en Perú felizmente yo no quería y felizmente Antonio tampoco me iba a dejar hacerlo así que nos lanzamos por algo más alto ¿se puede hacer? sí así que atrévanse a hacerlo más trabajos este trabajo sobre COVID la revisión sistemática que me han dicho que ya estamos levantando las observaciones acaban de mandar de la revista algunas observaciones para ser aceptado y publicado así que estamos ya por publicar otra cosa hay otros artículos enviados algunos aceptados como este otros por enviar en redacción y muchas ideas más porque una vez que haces una investigación vas a tener otra idea porque te queda un vacío y luego tienes otra y otra y así puedes hacer una carrera investigando en un solo tema quieres dedicarte comienzas con diabetes ¿cuál es la prevalencia? ¿por qué esta ciudad tiene más prevalencia? ok, esta ciudad consume más azúcar consume más sal también son hipertensos y te vas generando muchas más ideas ¿está relacionado con obesidad? no está relacionado pero hay algunos que son dos nutridos pues vamos investigando qué es lo que hay y poco a poco busca gente en otras sociedades que quiera hacer investigación busca doctores la sociedad te da muchos asesores que puedan que quieren ayudar a estudiantes y con eso puedes comenzar probablemente al comienzo te digan ¿sabes qué? mejorame tu idea háblame en dos semanas háblame en tres semanas cuando la gente no quiere hacer las cosas tú le dices oye háblame en tres semanas en tres semanas nunca te hablaron porque fue una un incentivo que dijeron ah quiero investigar pero solo les duró ese día entonces hay que ser bastante insistentes bastante persistentes en este mundo y seguir claros con nuestra meta financiamiento hay ¿le narra? disculpa nuevamente mira hay una pregunta de Diana González que dice ¿cómo podemos encontrar la mejor bibliografía? ¿qué bases de datos usar? y ¿cómo saber cuál se adecua mejor a nuestro tema de investigación? ok no es no es parte de esta presentación hablar sobre bases de datos o búsqueda bibliográfica pero por ejemplo si trabajas en cualquier base de datos supongo que quizás en algunos días o en algunas semanas ustedes puedan hacer también este tema sobre bibliográfica comienza buscando envases de datos a las que tú tengas acceso o para comenzar para darte una idea de y general de qué tan estudiado es tu tema puedes buscar en Google Scholar Google Scholar es una entrada a todo porque jala información de todos lados que no toda es literatura científica también hay literatura gris pero ya te da una idea más enfocada ahora si tu universidad te da acceso a Scopus busquen Scopus si te dan acceso a Medline o bueno en PadMed que es abierto también podrías buscar y te das una idea de eso cómo hacer una buena estrategia podríamos conversarlo en otra en otra clase porque como que ya nos estamos pasando el tiempo me dijeron creo que una hora así que cómo hacer una buena estrategia en qué bases buscarlo en otro momento lo discutiremos pero la mejor búsqueda o la mejor información tú la vas a decidir vas a encontrar información cuando tú haces una búsqueda probablemente encuentres mil artículos no te vas a leer los mil vas a tener que mejorar tu búsqueda y ver con cuáles te quedas y tú mismo vas a decir oye pero yo estoy investigando en jóvenes y me salen cien artículos de trabajos en viejitos en ancianos en adultos mayores los debo considerar léelos al menos tu resumen y ver si es que es interesante para tu investigación si no lo es desde el comienzo lo descartas si no hay trabajos en tu población busquen poblaciones parecidas esto de trabajar información actualizada que dice que sea de los últimos años de los últimos cinco años es discutible discutible ¿por qué? porque la información más actualizada se supone que abarca más búsquedas y algo más reciente pero hay trabajos que pueden ser desde hace diez años hace veinte años que siguen teniendo mucha relevancia y siguen siendo citados a pesar del tiempo así que no es que la bibliografía antigua sea mala ni la nueva sea la mejor así que hay muchas formas de discutir eso también te puedes dar cuenta en qué revista está siendo publicada esta revista es revisada por pares o no si ya tiene una revisión por pares te puede dar una idea de que al menos ha pasado un filtro para ser publicado entonces ya puedes tener la certeza de que es algo bueno si son revistas de mayor impacto va a ser algo más bueno aunque de todas maneras a veces se pasan estos errores en revistas grandes hemos visto últimamente que varias revistas han tenido que retractarse de algunos artículos porque se han encontrado fallas fallas metodológicas datos falsos etcétera y cosas así entonces es un tema muy largo a discutir cuál es la mejor base y no es que haya una mejor información y una mala información todo tiene que ver de acuerdo al tema que tú estés trabajando quiero hablarles de manera rápida ya para terminar estos temas financiamiento todas las universidades y privadas un presupuesto asignado a investigación tienen partidas para investigación tienen partidas para los estudiantes si un estudiante quiere participar en un congreso en Perú en Estados Unidos en Chile hay una partida a través de la cual pero algo así háganlo con al menos seis meses de anticipación porque es un trámite muy burocrático mi sociedad pedimos financiamiento para viajar a ICA al congreso de la SOSIMEP que hubo en el 2017 felizmente nosotros comenzamos los trámites desde abril y el congreso era en agosto fuimos al viaje y en realidad nos dieron el dinero después o sea después de que habíamos tenido que hacer préstamos para poder viajar nos devolvieron 400 soles a cada uno de los que habíamos viajado es poco pero nadie te regala 400 soles y menos para viajar así que todos los miembros que participaron aquí presentaron algún proyecto algún trabajo en este congreso generaron nuevas cosas generaron nuevas amistades y digamos al menos se llevaron los pasajes y el hotel gratis excelente pedir este financiamiento para hacer investigación claro el conciente tiene muchas convocatorias para investigación algunos financian 100 mil soles 400 mil soles medio millón un millón de soles y si vas a hacer viajes en investigación también te finanzas 5 mil dólares dependiendo de donde vayas y cuantos días dure yo pedí financiamiento para viajar a Chile al conloquio Cochrane y me dieron 2.600 dólares no esperé que me lo dieran pero me atreví lo peor que puede pasar es que te digan que sí si te dicen que no te demoraste una hora dos horas en hacer tu postulación pero si te dicen que sí tienes que buscar pasajes tienes que buscar seguro de viajes tienes que juntar boletas tienes que hacer informes tienes que viajar tienes que preparar tu presentación tu poster y todas esas cosas y es algo que comienzas a adentrarte en este mundo así que no es fácil yo creo que se podría decir que sí solo hay que atreverse cuando comenté con algunas personas que iba a postular me dijeron no ¿cómo vas a ganar tú? pues sí se pudo ya me habían rechazado postulé en enero no lo cogí postulé en esta que fue luego y si lo hice algo muy simple ¿cómo sería mi currículo si no hubiera entrado a una sociedad científica? si no me hubiera atrevido a querer investigar pues como les dije al comienzo ok soy estudiante de medicina una descripción rápida mi formación académica soy estudiante listo soy bombero ok esto lo dejé porque yo soy bombero desde antes de ser estudiante de medicina así que ya tengo dos líneas aprendí el curso de reanimación pulmonar sí también lo hice en la universidad lo había hecho antes como en los bomberos ok ya tengo tres líneas y manejo el inglés termina el avanzado pero siempre coloco intermedio porque es mi falta de práctica así que mi currículo terminaría siendo así cuatro líneas me voy termino mi carrera y digo quiero trabajar soy médico me dan trabajo cogen mi currículo lo ven y dicen no gracias nosotros te llamamos ok y aunque parezca broma así es el currículo de probablemente de los cuatro mil egresados tres mil ochocientos estudiantes terminen con un currículo más o menos así así que depende de ustedes qué tanto quieran hacer crecer su currículo si tienen experiencia laboral tienen una línea más trabajan en algún lado en algún laboratorio se han unido a algún grupo de investigación han participado de una sociedad científica han ido a congresos han ido a jornadas han presentado trabajos en pósters para congresos en coloquios de instituciones va a ir creciendo tu CV y esto fue esto me puse a pensar el año pasado cuando me dijeron que de esta clase y dije cómo he cambiado mi currículo estando en una sociedad científica de estudiantes de medicina ahora se agrega que he sido participante de crónicas he realizado diferentes cursos en investigación en ética en conducta responsable de investigación etcétera experiencia participando de las sociedades científicas como presidente de mi sociedad vicepresidente delegado siendo consejero norte de la SOSIMEP siendo presidente de la SOSIMEP participé un año de IFMSA un paso por allí igual me obtuve un cargo premios y reconocimientos de mi facultad por haber hecho investigación publicaciones científicas algunos trabajos enviados algunos trabajos ya publicados presentaciones en congresos más presentaciones en congresos financiamiento en investigación membresías institucionales aprender más programas mejorar algunos idiomas se hace y yo bueno ahorita esto ha sido actualizado en mayo del año pasado mi currículo ahorita es un poquito más grande pero si yo terminando la carrera que es en un mes y medio me presento con esto yo creo que voy a tener mucha más oportunidad frente a una persona que se presente con un currículo así va a ser la mayoría de los otros cuatro mil estudiantes de medicina o los nuevos médicos así que cambia algo estar dentro de una sociedad científica cambia algo en hacer investigación en formar parte de grupos de investigación y en atreverse a hacer las cosas diferente pues de manera personal yo puedo afirmar que sí te cambia la vida hacer investigación y pertenecer a una sociedad científica así que depende de ustedes depende de ustedes qué es lo que quieran hacer cómo quieran hacerlo y las metas que se quieran trazar yo a mí me dijeron ¿sabes qué? un favor este me dijeron ¿sabes qué? tú que eres nuevo en la sociedad vamos a hacer una jornada y vamos a realizar una asamblea aquí en la universidad van a venir personas de todo el país y queremos que nos apoyes por cuatro horitas solo cuatro horas para que dirijas las disculpen ok disculpen hay siete perros en mi casa así que va a ser un poquito difícil que se caigan me dijeron apóyanos cuatro horas presentando los trabajos comencé a ver los trabajos cuando la gente presentaba y yo decía este estudiante está en el mismo año que yo porque él presenta un trabajo de investigación y yo no él es Ludwin Ludwin es interno junto bueno está en otro hospital pero es de Piura y cuando yo entré a la sociedad científica él ya estaba exponiendo trabajos y me gustó mucho ver eso que dije oye ¿me puedo quedar otras cuatro horas más? ok sí ¿y me puedo quedar otro día más? claro quédate y me quedé toda la semana tanto en la jornada como en la asamblea y vi todo ese orden que hay en Sosimep toda esa formalidad toda esa pulpitud y gente muy capaz haciendo investigación siendo estudiante como yo así que ahí comenzó la carrera participé de diferentes eventos de la Sosimep formadas congresos en asambleas conoces gente por ahí está Rudy que está junto a Rudy bueno por ahí está conoces mucha gente de otros lados Andrés Tellez me ganó por un par de meses en publicar la primera revisión sistemática a un estudiante de medicina en Perú Christopher Alarcón junto con Ernesto Fernández Chinguel han sido han publicado guías de práctica clínica siendo estudiantes de medicina y los primeros en Perú no sé si en el mundo creo que no pero al menos en Perú fueron los primeros estudiantes de medicina en publicar una guía de práctica clínica Andrés Tellez y yo hemos publicado revisiones sistemáticas y es así como muchas personas han hecho más investigación lo que Cristian Mejía nos cedió el tiempo de enseñarnos a un grupo de estudiantes a los primeros pasos de investigación nos dio tiempo para hacer clases para practicar estata para salir al cine para ir al colegio médico a unas charlas incluso para jugar matagente en las noches cuando estábamos para descansar del día el doctor Cristian Mejía me enseñó los primeros pasos de investigación y siempre estoy muy agradecido con él seguimos trabajando seguimos siendo amigos y como les digo son personas que juntan que se juntan por la investigación y van a seguir unidas luego viajes a varios lados bueno esto es en Trujillo donde estoy he viajado a Arequipa Cusco Lima Ica esto también es en Ica me tomé un selfie con el doctor Azizankar que es premio Nobel no sé si se habrá tomado otros selfies pero era amigo del doctor Hilario del doctor Julio Hilario del que les hablé invitó a su amigo el doctor Azizankar que era premio Nobel dio una charla y nos tomamos un selfie con él así que son oportunidades que sean te reúnes con amigos vienen a Trujillo vas a otros lados y siempre te van a recibir y siempre hay tiempo para asumir responsabilidades para dirigir eso y para guiar a otros alumnos y todo gracias a pertenecer a una sociedad científica les digo por experiencia que es algo de lo cual nunca se van a arrepentir gracias a eso ingresé como pasante al grupo Crónicas un grupo donde hay nutricionistas psicólogos médicos biólogos enfermeros fisioterapeutas de todo es un grupo multidisciplinario donde se da unas ideas geniales y se hace bastante como les dije tú miren tiempo para hacer investigación tiempo para dirigir sociedades tiempo para publicar tiempo para presentarte en congresos para ganar en congresos tiempo para para la fiesta tiempo para festejar y para reunirse con amigos todo gracias haberme atrevido en algún momento de mi segundo año de medicina en entrar a una sociedad científica que chicos así que esto ha sido más o menos una pequeña introducción a por qué investigar en pregrado por qué es importante hacerlo o por qué deberías hacerlo y me gusta terminar o comenzar mis charlas con esta frase que cuando ustedes visiten mi facultad la van a poder encontrar pero muy aparte de vivirla cada vez que ingreso a mi facultad la he trasladado al resto de mi vida cada vez que ingreso a una nueva institución doy un nuevo paso a partir de hoy esta será vuestra casa al pisar sus umbrales recuerden que deben honrarla su prestigio dependerá de lo que dentro de ella se haga el destino nos ha brindado una magnífica oportunidad para hacer las cosas en la mejor forma es un discurso del primer decano en el primer día de clases bueno en la inauguración del año académico de la facultad de medicina de Trujillo y es un mensaje que perdura y forma parte de todos los miembros de mi facultad pero quiero hacerlo extensivo a todos ustedes para que lo tomen en su día a día así que atrévanse a ser mucho más que un simple estudiante de medicina gracias muchas gracias Leonardo por esta excelente ponencia creo que para concluir tenemos unas últimas preguntas a ver si las puede responder a ver tenemos Punguero Magri pregunta ¿alguna app que me recomiende para leer artículos? ya aplicaciones para leer artículos bueno como te dije los artículos que tú puedas utilizar hay gestores de referencias que son programas donde tú puedes almacenar todos los artículos que tú descargas en tu computadora pero luego también los puedes ver desde el celular esta aplicación es el Mendeley por ejemplo yo lo uso bastante y ahí puedes leer todos los artículos que tú hayas guardado en tu computadora y los hayas ordenado por carpetas otras aplicaciones para leer como les dije el UpToDay el UpToDay les va a servir para actualizarse en la carrera si se olvidaron por ejemplo tienen que leer sobre meningioma ustedes en el UpToDay buscan meningioma y les van a encontrar una lista de datos visión general del meningioma características clínicas del meningioma tratamiento en adultos tratamiento en niños y el UpToDay es una plataforma muy buena muy actualizada para leer cosas de la carrera que te pueden servir también como ideas para investigar hay una página en Instagram que es Met Today que vende estas cuentas de UpToDay así que pueden pasarse por ahí y preguntarles hay otras herramientas que les pueden dar su misma universidad todas las universidades deberían comprar algunas bases de datos y pueden buscar ahí información como les dije el Medscape también es una aplicación que se puede bajar al celular en el que te dan todas estas noticias que salen en medicina por ejemplo semanalmente te pueden mandar los artículos más leídos en medicina las últimas actualizaciones en COVID etcétera entonces y como les dije el Coursera esta aplicación esta plataforma de cursos también pueden descargarlo a su celular bueno para poder concluir también por el tiempo Dafne López dice ¿ser colaborador de contenido médico ayuda? si se podría explicar un poco más quiero entender que ser colaborador de contenido médico es aquellas personas que hacen estas resúmenes y los publican a través de las redes sociales ¿no? haciendo resúmenes de medicina claro que ayuda todo esto ayuda todo esto conozco varios chicos amigos míos que hacen que tienen sus páginas en Instagram en Facebook y tienen miles de seguidores está el doctor Pia Madre que es Johar Pisfil que es de Chiclayo Genaro Colina que en Instagram es doctor Acetil Colina está Alejandra Alexandra Olivares que es Bluemet y también tienen miles de seguidores y estos pequeños contenidos sobre lo que ellos hacen sobre lo que estudian en realidad ellos al hacer sus resúmenes mejoran su forma de redactar mejoran su forma de hacer llegar a la gente porque investigar no simplemente es hacer investigación sino también es saber explicarle a la gente qué es lo que debe hacer porque si tú escribes solo para que tú lo entiendas ten por seguro que no te van a citar en cambio si tú escribes para personas o sea para otros médicos que no son de tu especialidad pero que quieren saber de tu investigación esa manera de explicar bien de saber llegar a la gente o cuando participes en congresos y te sabes explicar haciendo estos videos estos flyers este contenido médico te va a ayudar bastante en aprender esos tips a manejar tu tiempo en exposición y otras cosas de hecho que sí sirve listo Leonardo bueno agradecerte nuevamente por esta excelente ponencia brindada y por estar presto al apoyo y a la orientación de todos aquellos que nos encontramos en pregrado y más que nada por la motivación a la realización de investigación científica esperamos tenerte pues nuevamente en una posterior actividad y darte las gracias no solamente de la Asociación de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza sino también de la USS de la UPAU de Piura y de la Asociación de la UNT agradecer también a cada uno de los presentes y bueno invitarlos a que nos sigan en todas estas plataformas de las diferentes OCIEM ya mencionadas y además recordarles que el día martes 23 seguiremos con el tema de importancia de la publicación científica muchas gracias gracias chicos hasta luego gracias gracias Gracias.